Ya con todos en low no pasa nada, si todos los movemos a high no pasa nada pero si los dos de en medio se bajan, esta avanza en sentido contra el reloj y así lo mandamos al revés, los dos de en medio arriba y los otros abajo avanza a... como reloj como reloj, eso pero esta la entiendo la entiendo